En estos momentos estamos llegando al lugar donde la policía ha intervenido a una peligrosa banda de delincuentes y los ha reducido. La policía nacional ha logrado frustrar otro asalto más en la carretera Panamericana Norte. Vamos a descender el vehículo. Esta es una excelente labor de la policía nacional. Personas que han sido capturadas. Vamos a tratar de conversar con el coronel de la policía nacional. Igual seguimos trabajando porque es un tema de no parar. Así que la ciudadanía tiene que confiar en nuestra policía. Hay disposición en el comando. El día de hoy ordenaron operativos y bueno, acá están los resultados del trabajo de nuestra policía nacional. ¿Por qué no repite los nombres de esos tres sujetos, por favor? Para que la gente pueda sobre todo identificarlos y sobre todo saber. El que manejaba el camión y tiene la pericia para llevar los vehículos es Richard Canasa Luque y sus cómbitos son Román Alberto Casas Artola y Jean Paul Lazo Araujo. ¿En qué circunstancias han sido intervenidos, coronel? En una labor de inteligencia. Teníamos conocimiento que estas bandas estaban pululando en la zona. Se ha hecho todo el trabajo de inteligencia, el seguimiento y bueno, les llegó, los cogimos y acá está la policía nacional interviniendo en todo momento. ¿Esa mercadería en cuanto está valorizada? Realmente desconocemos. Se sabe que hay artefactos, hay cosas de valor, tenemos que bajar la mercadería, ya estamos pidiendo la intervención del Ministerio Público y bueno, es un delito en fragancia que ha intervenido la Policía Nacional. Solamente esperemos que ahora no sean liberados, ¿no? Bueno, ya es un tema del Ministerio Público, es un tema del Poder Judicial, yo estoy seguro que ellos llegarán a buen recaudo. Estamos verificando. En este momento ha sido la intervención, ustedes han enterado, están con nosotros y acá está el trabajo de nuestra Policía Nacional. ¿Se ha encontrado armas de fuego, coronel? No, no se ha encontrado armas de fuego, pero sí les ha encontrado droga. Se ha encontrado paquetes de pasta base de cocaína, que es lo que utilizan normalmente estos delincuentes cuando cometen sus fechorías. ¿Hay antecedentes fetales? Estamos en plena verificación. Bueno, ustedes han enterado en el momento, han llegado y es un delito que se ha cometido y estamos en fragancia. Muy bien, perfecto. Como podemos apreciar, tres personas detenidas a esta hora de la noche en el sector de Chancay. Sujetos que habían estado llevándose este camión repleto de mercadería y han sido intervenidos por la Policía Nacional. Este es el camión con la mercadería que estaban llevándose los sujetos. La Policía Nacional ha actuado de inmediato, logrando capturar a estos fastidiosos. El camión está con el motor encendido, han reducido al chofer, están haciendo las coordinaciones para tratar de ubicar al conductor de este vehículo de placa COV-811. COV-811, intervenido por parte de la Policía Nacional. Como podemos apreciar, este es el interior del camión que ha sido intervenido por estos sujetos. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué podemos apreciar acá, coronel? El tema es que ellos tienen el vehículo, tienen la placa, tienen la información, tienen lo que está llevando este furgón. Entonces vamos a hacer las investigaciones del caso porque esta mercadería es de gran valor. Entonces no podemos deslindar que no tengan colaboración interna. Esa colaboración interna es lo que les permite a ellos saber en qué cosas van a asaltar y cuál es el motivo. ¿Este camión pertenece a alguna empresa de traslado de valores? Sí, es la empresa Ronco, que ya estamos en comunicación con ellos y estamos haciendo las investigaciones del caso. Perfecto, bueno, interesante la labor policial. Esa es la televisión que estamos transmitiendo para ustedes desde la ciudad de Chancay. Se ha cerrado una parte de la vía de acceso a Chancay y aquí están las personas detenidas. En esos momentos van a proceder a hacer la revisión. La revisión de los sujetos. Hace unos minutos han sido intervenidos. Han sido reducidos. Nosotros vamos a volver en breve con más información en los próximos minutos.